Para entrarle al tema tiene que haber una propuesta seria pegada a derecho en el sentido de que si debe de haber, si se va a cobrar, bueno, ni modo pero que haya claramente establecido el nivel de responsabilidad civil que va a tener en este caso el propietario del estacionamiento de eso no hay nada, hay vaguedad, o sea, le echan la bolita al municipio le echan la bolita al congreso de que no ha emitido una ley de estacionamientos públicos Gracias por ver el video